Hice una acotación del título original, el que aparece en el programa, sobre todo con la finalidad de poder hablar con un poco más de calma de un caso en particular, de los huipiles que se usaron hace ya varias décadas en una comunidad, San Agustín-Losicha y también en San Bartolomé-Losicha. La idea inicial era presentar una propuesta de tipología de huipiles de varias comunidades, todas apotecas ubicadas en los distritos o en lo que son los distritos ahora de Miahuatlán, Pochutla y Yautepec, pero considero que vale la pena darle la mayor parte del tiempo a este caso, porque hay varias cosas que desde mi punto de vista son muy interesantes, muy relevantes. En mi caso, yo tengo poco tiempo de trabajar en el ámbito textil, yo he trabajado otras temáticas en la misma región zapoteca del sur y lo que he hecho recientemente es un estudio general sobre la tradición textil, considerando léxico en zapoteco, redes de comercio desde la etnografía, un poco de iconografía, tradición oral. Y bueno, es importante tomar en cuenta que esta región es una de las menos conocidas, no sólo dentro del ámbito antropológico, histórico, arqueológico. En el caso del ámbito textil, los registros que se han hecho o que se hicieron, sobre todo a mediados del siglo XX, son pocos. Me parece que todo se centraría en registros de Roberto Bailaner, Inger Johnson y también Thomas McDougall, al menos el material que es más disponible. En el trabajo que estoy haciendo, considero un área relativamente extensa. Las comunidades en triángulo son donde hago trabajo de campo, sin embargo, lo que aparece en el mapa es lo que forma parte de lo que al menos hasta ahorita he podido reconstruir como una red de comercio, del ámbito textil, fibras, tintes, textiles como tal. Un problema es que en muchas de estas comunidades se dejó de tejer en telar de cintura hace tiempo, en San Agustín y San Bartolomé Los Hichas no se teje. Son algunas abuelitas las que recuerdan que se tejió en telar de cintura, pero en el caso de la vestimenta femenina, que es en lo que me voy a centrar ahora, desde la década de los 20 del siglo pasado se ha usado una blusa muy similar a lo que se utiliza en comunidades, por ejemplo, como Tlahuitoltepec, donde se confecciona a máquina. Es decir, hace ya bastante tiempo que no se utiliza el telar y eso ha implicado que el conocimiento en términos del vocabulario en lengua zapoteca, pero también de la tradición oral, las técnicas, no se conserven. Entonces, vamos a hacer una especie de arqueología del huipil. Y bueno, algo que sí salta cuando uno revisa los informes de Roberto Bailaner, de Imgar, su hija, es precisamente estas redes de comercio que yo les comentaba. En el caso de la región de Los Hichas, San Bartolomé en particular, fue una comunidad famosa por la producción del algodón. En esta zona del sur de Oaxaca, Yautepec, fue otra comunidad importante. A ellas acudían directamente tejedoras, los esposos de las tejedoras o comerciantes de la región de Mixtepec, San Pedro Mixtepec, San Juan Mixtepec, que son famosos por ser arrieros y ellos distribuían fibras como el algodón, la lana que se producía, por ejemplo, en Río Hondo, una parte en Mixtepec, en San Agustín Mixtepec, la seda de Santo Tomás Quirín, con la que se tejieron algunos de los huipiles famosos de Yautepec y que eso lo recuerdan abuelitas tanto de Yautepec como de Santo Tomás Quirín. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los utensilios, el malacate, muchas abuelitas, no sólo de Los Hichas, también de Mixtepec o Solotepec, San Juan Guivini, compraban, solían comprar los malacates en Juquila. Y una vez en una plática con Alejandro de Ávila, quien me ha orientado en varias ocasiones, él me decía, bueno, sí, nada más que la producción de los malacates se hacía en la costa, en la región mixteca. Entonces, es interesante cómo muchas veces había triangulaciones como parte de estas redes de comercio, pero finalmente enriquecían el trabajo del tejido. Como decía inicialmente, uno de los registros más importantes es de Roberto Bailaner, quien estuvo entre 1951 y 1952. Las fotos que él… algunas de las fotos que él toma y que están actualmente en el archivo fotográfico, Roberto Bailaner de la DEAS, de Lina, en la Ciudad de México, no se sabe específicamente dónde las tomó. He platicado con habitantes de San Agustín, Los Hicha, con Rosemary Bim, una lingüista especialista en las variantes de Los Hicha, y no hemos podido dar con las comunidades, pero son de la región Los Hicha. Precisamente la foto que vemos del lado izquierdo es de una abuelita que porta uno de los tipos de huipil que se utilizó en la región de Los Hicha y lo vamos a ver más adelante. Me parece que podríamos considerar tres tipos de huipiles usados en esta región, sobre todo en San Agustín y San Bartolomé, Los Hicha. Y lo digo así porque al menos son de las comunidades de las que hay ejemplares en museos. La problemática para esta revisión que planteó, una, es que no hay ejemplares en las comunidades de huipiles, enredos tampoco, ceñidores tampoco, hay rebosos. Y dos, muchos de los registros que se hicieron al momento de adquirir los textiles, y eso lo podemos corroborar en los acervos de la CDI y del Museo Franz Mayer, están mal documentados. Los textiles de Los Hicha que están en el Museo Franz Mayer, de la colección Ruth Lechuga, están adjudicados al grupo etnolingüístico Chontal. En el caso… y eso pasa no sólo con los huipiles de Los Hicha, pasa con los textiles de Santo Tomás Quirí, pasa con los huipiles de San Pedro y San Juan Mixtepec, que en un mapa de uno de los números recientes de arqueología mexicana, el que está dedicado a los textiles de ayer y hoy, algo así, en el mapa de los textiles de Oaxaca, la comunidad de San Pedro Mixtepec está ubicada geográficamente correctamente, pero atribuida al grupo mixteco. Entonces, estas imprecisiones me parece que derivan de la falta de trabajo de campo que no se hizo. Muchos de los textiles que llegaban a manos de Ingard y de Tomás MacDougall, en este caso, eran adquiridos por algunos personajes como Chico Ortega, y hay algunos fragmentos de pláticas entre Ingard Johnson y Chico Ortega, en los que Chico Ortega o Francisco Ortega, que fue un comerciante, deja ver que no había visitado algunas comunidades. Entonces, hubo un tráfico, hubo un comercio, hubo una dispersión de textiles de Los Hicha y otras comunidades de la zona Zapoteca del Sur, sobre los cuales no se corroboró la información. Y por eso ahora, si vemos un acervo, vamos a encontrar estas inconsistencias. Pero bueno, el primer tipo de huipir, por decirlo de alguna manera, es tal vez el más común que encontramos en el acervo del Museo Textil de Oaxaca, en el Museo Nacional de Antropología, en el Museo Franz Mayer, en el Museo de Arte Popular, y bueno, fuera de México, sobre todo en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, y en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo de Leyden. Este tipo de huipir se caracteriza por, sobre todo los colores que se utilizan en los brocados, que serían tonos rojos. Según los registros de Ingard y de Roberto Bailaner, el hilo rojo se teñía con grana cochinilla, y las abuelitas de Los Hicha recuerdan eso. Y el color púrpura o morado, en este caso son tintes artificiales, según el registro de la ficha, pero cuando vemos otros textiles del Museo Textil de Oaxaca, del Museo Nacional de Antropología, se registra el púrpura con caracol púrpura. Y las abuelitas recuerdan que el color púrpura derivaba de este animal, y que es algo muy interesante precisamente por la complicación que entiendo a partir de una presentación de Alejandro de Ávila, las implicaciones que hay al teñir algodón con caracol púrpura, se requiere de mordentes para que el color fije. Ah, con grana, perdón, con grana cochinilla. Entonces, hay que tomar en cuenta que esto que presento, finalmente es a partir de tradición oral y de estos registros. El proyecto es breve, entonces no da tiempo de extenderlo con el trabajo más técnico. Y algo peculiar en el caso de este huipil es el decorado que se colocaba a la altura del pecho y que es equivalente a lo que encontramos en otras regiones del país, que en ocasiones es una trenza terminada en flecos, a veces esos flecos se trenzan, en ocasiones no. En la comunidad de Los Hicha no se conserva el conocimiento sobre los motivos que se brocaban, ni en el pecho ni en los tres lienzos en la parte superior. En algunos ejemplares de este tipo de huipiles hay también brocado en la parte baja. En otras comunidades, también de la zona zapoteca del sur, el decorado del pecho se suele llamar estrella. El decorado que se coloca en el contorno del cuello, y que lo vamos a ver en un ejemplar de Los Hicha más adelante, se llama culebra, pero en el caso de Los Hicha esto no se conserva, lamentablemente. Pero bueno, este sería el ejemplar más común, el que encontramos en los museos. Hay otro que dista mucho, el primero se tejía, al menos los ejemplares que he visto, con tres lienzos. Este otro, sobre todo, aparece con dos lienzos en diferentes museos. Y la particularidad es que son brocados, muchos de ellos triángulos, rectángulos, pero también hay figuras zoomorfas y antropomorfas. De hecho, en una ficha de Roberto Bailaner, en su archivo personal de la DEAS, él dice que en algunos huipiles de Los Hicha aparecían figuras de animales, aves sobre todo. Algo interesante en este caso es que los brocados parecieran tener algún sentido en el caso numérico, y al igual que el huipil anterior, platicando con una maestra originaria de San Agustín Los Hicha, la maestra Minerva Mendoza, ella me decía, bueno, yo tengo la hipótesis de que estas figuras tienen que ver con la cuenta ritual de 260 días, que aún es vigente en Los Hicha, es una cuenta que estructuralmente dista de las cuentas que se conocen para otras zonas de Mesoamérica, pero hicimos comparaciones, revisamos huipiles de diferentes comunidades, y al menos no encontramos patrones que nos dieran luz sobre la relación entre los brocados de estos dos tipos de huipiles y la cuenta ritual de 260 días, que es una cuenta que tiene una base de nueve días con nombres específicos, y esos nueve días se agrupan en trecenas, después hay cinco segmentos de cuatro trecenas, lo que da 260 días, y se sigue utilizando en el presente. Pero bueno, no hemos encontrado esa conexión, habría que seguir haciendo cuentas. Este es un ejemplar que está en el Museo Nacional de Antropología, y como decía, los motivos brocados podían ser con figuras antropomorfas y zoomorfas, es difícil rastrear más, porque como decía, se ha perdido esa parte de conocimiento. Este es un ejemplar que está en el Museo Nacional de Antropología, y vemos también aves, vemos figuras que en otras comunidades, como Quirí y Mixtepec, nombrarían las tejedoras como estrellas, que sería de la segunda fila de abajo hacia arriba, esta. Los rombos también suelen ser llamados estrellas en otras comunidades. Bueno, el ejemplar de la portada, que está en el Museo Textil de Oaxaca, es muy parecido al de este tipo de huipil, que ese sería un tipo, a diferencia de este primero. Y bueno, en este caso vemos nuevamente el motivo que se brocaba a la altura del pecho y comúnmente son rombos divididos por formas parecidas a I, latina, mayúscula. De esa manera se distribuyen las figuras en este decorado, en este motivo. El huipil que vemos no tiene la abertura en el cuello, a diferencia de comunidades como San Bartolomé, Los Hichas, perdón, San Bartolomé y Autepec, en la zona de Los Hichas parece ser que sólo se usó un huipil de poner, no un huipil de tapar. Pero en este caso, bueno, no está la abertura. Y hay un… pensando en el primer tipo, si lo podemos llamar así, de huipil, hay un caso muy interesante y que puede ser paradigmático por único. Este huipil que estamos viendo fue el último huipil que perteneció a una persona de Los Hichas, que fue precisamente la maestra Minerva Mendoza. Su familia lo conservó por mucho tiempo y ella con este huipil hacía las cuentas, revisaba los brocados de manera paralela a la cuenta de 260 días y ella suponía que así como los brocados, los estampados de caracol púrpura que estamos viendo también podían tener alguna relación con esa cuenta ritual, cosa que es difícil porque los estampados del frente son distintos a los estampados del tras, no son los mismos, son diferentes tamaños, la distribución no es regular. Y bueno, en este caso es el único huipil que, al menos de los que están en museos, que está estampado de esta manera. En un principio la maestra Minerva Mendoza me platicaba que cuando las mujeres terminaban de tejer un huipil, los esposos llevaban el huipil a la costa y lo manchaban, lo manchaban con caracol púrpura. Algo muy interesante es que en Buenavista, Los Hicha, la mamá de un amigo, conocido también por el Museo Textil, Pepe Pergentino, José Pergentino, un escritor de Buenavista, Los Hicha, su mamá recuerda que cuando las muchachas se casaban, en los tres meses de prueba que el novio vivía en la casa de la familia de la novia, ella debía tejer el huipil. Y esos tres meses precisamente coinciden con el tiempo que a muchas tejedoras en Yautepec, en su caso en los Mixtepec, cuando se tejía, y en Los Hicha les llevaba a las mujeres tejerlo, es decir, eran tres meses de prueba viviendo en la casa de la novia y tres meses para tejer el huipil. Y cuando al final de estos tres meses el novio, como una prueba, tenía que llevar al huipil a la costa y estamparlo, sólo lo estampaba, no pintaba el hilo, no pintaba el huipil, lo manchaba como lo estamos viendo. Lo interesante es que es el único ejemplar, es el único tipo de huipil de Los Hicha con esta característica. Los demás son muy parecidos a los que he mostrado, es decir, son brocados, algunos teñidos con grano cochinilla y caracol púrpura, pero en este caso los brocados son en rojo y el estampado es en caracol púrpura, que desde mi punto de vista es algo sumamente interesante, pero bueno, tenemos un indicio del porqué. Afortunadamente, algunas abuelitas recuerdan estos testimonios, no les tocó vivirlos, pero sí recuerdan que sus abuelas enviaban sus huipiles con los esposos. Y bueno, ella es la maestra Minerva Mendoza, es un mural que está pintado en San Agustín Los Hicha. Y un tercer tipo de huipil es este, Roberto Bailaner señala que, también en una ficha de trabajo muy sencilla, que había huipiles en San Agustín y San Bartolomé Los Hicha que se tejían en telar de cintura con algodón blanco y algodón coyuchi. Este ejemplar, que es del Museo Franz Mayer, en la ficha descriptiva se dice que uno de los tonos probablemente se tiñó con achiote, el otro corresponde a algodón coyuchi y el blanco algodón natural. Actualmente, algunas abuelitas de San Agustín Los Hicha recuerdan esto en la tradición oral, que así se tejían algunos huipiles y en San Bartolomé Los Hicha parece ser que no sólo los huipiles, hay señores que recuerdan que la ropa de sus abuelos, de los hombres, tanto el calzón como el pantalón se tejían combinando franjas o barras de algodón blanco y algodón coyuchi. Y bueno, el resto, como ya el tiempo se terminó, el resto de la plática era hablar de manera breve sobre los demás tipos de huipiles que ya no se tejen en telar de cintura a partir de manta industrial y en el caso de Santo Tomás Quirí en Cuadrillé se bordan. Pero bueno, eso finalmente era una especie de corolario y bueno, lo que me interesaba era precisamente hablar de este huipil, de estas diferencias y de alguna manera también de este ejemplar que podríamos llamar como el último huipil y que ahora afortunadamente fue donado al Museo Textil de Oaxaca. Entonces ya lo pueden ver las personas de los Hicha que sólo conservan la información a partir de la tradición oral. Muchas gracias. Gracias.